¡Hey! ¡Hey! ¡Me entiendas a un raro! ¡Caribes! ¡Vamos Tribu! ¡Hey! ¡Hey! Un equipo que a esto sin lugar a duda, méritos ¡Hey! ¡Hey! ¡Sube! ¡La Tribu! ¡Caribes! ¡Oi! Gentiles televidentes, sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Béisbol Caribe, que es el programa oficial de Caribe S. de Anzuategui. En nombre de todo el equipo técnico y de producción, Andiana López, Lorena Farrera, Juan Carlos Méndez, listos, dispuestos, desde el estadio Alfonso Chico Carraquel de Puerto La Cruz, para llevarles el resumen, lo mejor acontecido esta semana con la Tribu Oriental. Y en esta edición, siguiendo bien de cerca a todos los personajes y al equipo de Caribe S. de Anzuategui, en esta fase final de la ronda de eliminatoria, esperando, por supuesto, una postemporada y un nuevo título para Caribe S. de Anzuategui. Una fase final donde estaremos, sin duda, revisando, analizando un poco los factores que han influido para ese éxito que ha tenido Caribe S. hasta el momento, que lo mantiene. Éxito que lo mantiene, precisamente, en la cima de la tabla de clasificación. Vamos a conocer los personajes y anécdotas de Caribe S. de Anzuategui. Pedro, sin duda que la temporada que ha tenido Caribe S. ha sido sumamente exitosa. Una combinación de bateo con picheo. El relevo ha sido bien impresionante y allí ha estado la figura de Pedro Rodríguez para ayudar. Sí, bueno, gracias a Dios las cosas se han dado bastante positivas. Hemos tenido bastante unión con respecto a la ofensiva, defensiva y el buen picheo que hemos tenido. Eso se debe al trabajo que hemos venido haciendo durante la pretemporada y ahora en la temporada. De verdad que reportando temprano al campo de entrenamiento fue algo bastante positivo para nosotros, ya que ahora mismo estamos todos al 100%. Y otra cosa positiva también es la manera como nos ha venido utilizando el manager Pedrique, dándole la oportunidad a cada uno cuando hay chance y a veces descansándonos también para que al final de la temporada todos estemos descansados, ¿no? Pedro, no es fácil asumir un rol que sabes que no está dentro de lo que es la planificación, ¿no? El hecho de estar un día cerrando, un día venir en el séptimo, un día en el octavo. Pero el manager Pedrique, como tú lo has dicho, te ha dado la confianza incluso, te ha llevado a cerrar partidos. Mira, la verdad estoy preparado, siempre estoy preparado para los innings finales, esto de cerradora ahora no me queda como sorpresa, ¿no? Siempre he estado concentrado para sacar tres aves, bien sea en el séptimo, octavo, noveno innings. Y la verdad que venir a cerrar el juego para mí no ha sido ninguna presión, ¿no? Al contrario, siempre estoy preparado para lanzar mi innings y listo, pues. La clave para seguir en ese camino, ese camino que es perseguir precisamente, en principio estar en la final y, por supuesto, el objetivo final de estar en Serie del Caribe. Mira, seguir trabajando con el favor de Dios igual de duro, este, y mantenerme sano, ¿no? Este, la verdad que la salud es muy importante y el trabajo que estamos haciendo aquí en el terreno, tanto como físico y mental, ha sido algo muy importante para mantenerme como ahora como estoy, ¿no? El saludo para toda la afición, Pedro. Un saludo a toda esa afición de Caribe de Nasuati que nos apoya día a día aquí y, por favor de Dios, seremos campeones. Sí, bueno, mira, muchísimas gracias por la oportunidad. Como tú mismo lo has dicho, este ha sido un gran año para Rex Salazar y todos los muchachos en el golpen, cada quien ayudándose a aportar su granito de arena, pero también tienes que ver, la ofensiva que hemos tenido este año ha sido importante. Hemos dado los ginos a momentos oportunos para impulsar las carreras y para ganar los juegos. Entonces, ha sido este año un trabajo en conjunto de que ambas partes se compenetraron tanto que ha sido el bateo y el picheo todo lo que ha sido toda la temporada. ¿Cómo te has preparado tú durante toda esta campaña, sabiendo que el año anterior tuviste un rol importante también dentro del bullpen, cumpliendo con esa labor de zurdo para enfrentar a zurdos situacionales y, por supuesto, de momento el manager, Pedri, que te hemos visto que también te ha dejado con derechos. Sí, bueno, mira, el año pasado no tuve tanta participación en el torneo y este año sí trabajó, no te voy a decir que más o menos, pero sí trabajó un poco más mentalizado en... Primero lo que fue el clásico, que me preparé muy bien para ir para el clásico, luego para la temporada tuve una lesión en el hombro, una tendonitis, y el trainer con que estuve allá en la independiente me ayudó mucho y me enseñó después de tantos años a trabajar lo que era el hombro para fortalecer, para estar listo, para poder lanzar aquí todos los días. O sea, fue un entrenamiento, una rehabilitación ardua que tuve, pero aquí, mira, aquí estoy y gracias a Dios todo ha salido bien. Háblame del conjunto de Caribe, ¿qué se vive y qué se respira en ese clubhouse? Un equipo que pareciera estar inspirado. Mira, más que... no sé si es inspiración o no te puedo decir, pero como dice ahí adentro en el clubhouse, más que un equipo es una familia, ahí todos nos tratamos muy bien, el ambiente es como una familia. Hay momentos que sí, se pelea, pero es igualito cuando se sale al terreno, todos vamos por un mismo objetivo que es ganar y pasar a la siguiente etapa. ¿Clave para seguir en ese rumbo, en ese camino de llegar a cumplir con ese objetivo que es estar por lo menos en final y por supuesto tratar de conquistar el campeonato? Claro, la meta de nosotros es llegar a la final y poder ir a la Serie del Caribe, pero nosotros siempre hemos dicho desde un principio que vamos juego por juego, o sea, buscando siempre mentalizados y enfocados cuáles son nuestras metas, pero vamos es juego por juego y etapa por etapa. La primera etapa es clasificar, estamos pronto a hacerlo con el favor de Dios y la segunda etapa es llegar al Ron Robbins y buscar la final para llegar a la Serie del Caribe. Echale, saludo para todas las aficiones que siguen el programa Béisbol Caribe. Bueno, muchos saludos para la gente que sigue Béisbol Caribe y que nos sigan apoyando a los Caribe de Anzuategui. Gracias. José Álvarez, sin duda una figura importante dentro de Caribe de Anzuategui, no ha tenido la oportunidad de debutar en esta temporada, esperemos que sea pronto, José. Y por supuesto hablar acerca de lo que fue esa experiencia de debutar en el Béisbol de las Grandes Ligas con un equipo como lo es el equipo de los Tigres de Detroit. ¿Qué significó para ti ese momento? Bueno, mira, el sueño de toda la vida, de toda la vida reflejado en un momento, se minimiza un momento, esa llamada que te dicen, mira, mañana vas a abrir en Grandes Ligas, o sea, uno siempre quiere ese sueño, pero cuando llega uno como que no lo puede creer. Pero me disfruté bastante el tiempo en Grandes Ligas y aprendí, aprendí bastante y ahora ya voy con otra mentalidad para el próximo año, ya la mentalidad ya no es debutar, ya es establecerme en Grandes Ligas. Caribe, situación de Caribe, no pareciera ser fácil pichar esta temporada. No, bueno, mira, tengo rato ya luchando eso, pero la cantidad de innings, que ya tengo ya como dos años tirando una cantidad de innings. El año pasado tiré 200 en todo el año, 200 innings, este año tiré como 180. Entonces, está difícil, pues, estoy tratando, creo que el lunes o martes me dicen, sí o no, para por lo menos tirar cinco innings en lo que queda ahorita de temporada y por lo menos tirar para el innings en el round robin. Bueno, de verdad, José, nosotros es orgulloso de tu presencia, orgulloso de que representes a Caribe, por supuesto, al béisbol venezolano con esas grandes actuaciones que tuviste en Grandes Ligas y que, bueno, nos queda más nada que desearte lo mejor posible, piches o no con Caribe, sabemos que vas a tener siempre el apoyo. Y está José Álvarez, que les invita a seguir con su programa Béisbol Caribe, de corazón, para la tribu. Un equipo que ha hecho sin lugar a dudas, méritos. La tribu Caribe.